La banda Tracalosa, Edith Márquez, Cumbia Kings y Lupita D'Alessio estarán en tierras coahuilenses para ofrecer sus espectáculos a las mamás en la entidad. En diversas sedes y diferentes municipios las artistas homenajearán a las madres en esta especial fecha. El director del DIF de Coahuila, Roberto Cárdenas Zavala, especificó los días y lugares donde se desarrollarán estos conciertos gratuitos. Abrimos el 2 de mayo en Piedras Negras con la Tracalosa, el 3 de mayo en Torreón con Lupita D'Alessio, el 5 de mayo, 6 de mayo y 7 con Cumbia Kings en Nava, Musquis y Sabinas, 9 de mayo Ciudad de Acuña también otra vez con la Tracalosa, 11 de mayo Saltillo con Edith Márquez y el 12 y el 13 de mayo Monclova y Parras con Cumbia Kings. Como ustedes ven, pues diferentes artistas, diferentes grupos para que nuestras mamás la pasen excelentemente bien. Estamos haciendo todos los trabajos necesarios entre los municipios que ahora van a estar este tipo de espectáculo junto con nosotros para que ese día salga todo a la perfección y nuestras mamás gocen de esta fiesta, de este espectáculo que se va a realizar en forma gratuita. También dijo que aunque los conciertos serán gratuitos y serán abiertos al público, habrá un control con sillas para personas adultos mayores y con discapacidad. Va a estar abierta, va a estar abierta, pues es un espectáculo libre. Sí vamos a tener un área de sillas que estamos dando preferencia a nuestras mamás adultos mayores, a las personas con discapacidad. En promedio, los espectáculos en las distintas sedes iniciarán de 7 a 8 de la noche y dijo que se tiene excelente coordinación con las direcciones y la Subsecretaría de Protección Civil para la Seguridad de los Asistentes. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado.